¡Suscríbete! Buenas noches, bienvenidos a Bien Vivo Aquí estamos como cada semana para hablar de salud En esta media hora estamos en contacto a través del mensaje de texto El número es el 155-89-244 Y también a través del correo electrónico Si bien aparece siempre la dirección en pantalla Le recordamos que es bienvivo.com.ar Hoy temas muy interesantes El primero de ellos viene ya desde la semana anterior Se trata de fobias sociales El doctor Jorgecito nos habla sobre las personalidades evitativas Y también hace un párrafo aparte sobre lo que son psicofármacos Hay personalidades que se llaman personalidades evitativas Eso es por herencia Que tratan de evitar un montón de situaciones Porque la fobia que hace ¿Qué pasa con el individuo que tiene fobia? O enfrenta la cosa y mata o muere O huye Generalmente huye Para evitar ese cuadro de ansiedad que le hablaba Entonces si el individuo se acostumbra a evitar cosas Termina encerrado Sin poder enfrentar nada Las personalidades evitativas Ya desde chiquitos Son esos chicos que se ponen detrás de la pollera de la mamá Que tienen ganas de hablar En la escuela Pero no se animan Aunque sepan lo que van a decir Porque sienten que el corazón les crece Que transpiran No pueden hablar Que sacan malas notas Que fracasan en los exámenes Esas son generalmente personalidades evitativas Porque ya desde muy chiquitas Tratan de evitar situaciones Porque si las enfrentan Le aparecen esas situaciones de fobia De ansiedad Que cuando llegan al máximo El máximo de ansiedad se llama pánico Pero eso es otro capítulo Mientras más envejecen las fobias Más molestan y más invalidan Porque son procesos en crecimiento Además se van combinando las fobias Una persona que empieza con la fobia a los gatos No sería raro que después tenga fobia a las alturas Fobias a la oscuridad Se van como multiplicando Porque la ansiedad crece Funciona la adrenalina Que es la sustancia de las fobias Y entonces se va agravando Cuando consulta Cuando escucha una audición como esta Por ejemplo Ah, lo que tengo yo es fobia Porque a veces pasan por muchos médicos Y no les cuentan O si les cuentan Por ahí a alguno le dicen Anda nomás que de los nervios Ya se va a pasar No seas jodido Una cosa así Minimizan a veces la fobia Sin darse cuenta muchas veces O los padres que dicen Mirá, yo a tu edad también le tenía miedo Ya se te va a pasar Minimizan la fobia Entonces les da vergüenza consultar ¿Cuándo consultan? Cuando la fobia los invalida Supóngase un individuo Que tiene fobia a las alturas Claro, él no se sube a un cerro No se sube a un teleférico No se sube a un quinto piso Pero por ahí le toca trabajar en Buenos Aires En un décimo tercer piso Y ese individuo va temblando Hasta llegar al treceavo piso Si lo llegan a poner en el escritorio Cerca de un balcón No puede trabajar En ese momento consulta Porque se da cuenta Que hay algo que invalida Y si esto es en Buenos Aires Porque son los edificios altos Que todo el mundo sabe Lo que es fobia Porque estas audiciones Se repiten y se repiten Que hoy difícilmente La gente no sepa algo Sobre fobia O sobre ansiedad social Y sobre todo sabe Que se curan O por lo menos Que se recuperan Que eso es lo que no pasaba Hace unos cuantos años Cuando no existía Esta maravilla moderna Que se llama psicofármaco Aunque no es solo Tratamiento de psicofármaco Hay que hacer psicoterapia Pero voy a hacer Una pequeña disquisición Yo soy tan viejo Como psiquiatra Este año cumplí 50 años De psiquiatra O de ejercicio de la psiquiatría Que en mi época No había psicofármaco No curábamos a nadie La psicoterapia existía Desde los primitivos Psicoterapia es Actuar psicológicamente Para tranquilizar O equilibrar A la otra persona Que tiene problemas psicológicos Eso existió siempre Los curas Pastores, etc Los psicofármacos Los primeros psicofármacos Entraron al país Más o menos Por los años 59, 60 No, un poco antes 55 Cuando yo me recibí De médico A partir de ahí Y cada vez Con el desarrollo De las neurociencias La psicofarmacología La psicofarmacología La neurofisiología Se empezó a ver El gran beneficio De los psicofármacos Y hoy Con una buena psicoterapia Y con psicofármacos El individuo Aunque tenga que consumirlos En forma prolongada Puede funcionar Puede funcionar perfectamente Ahora Hay mala prensa Con respecto a los psicofármacos Primero Ah, te haces adicto No es cierto Porque para hacer una adicción A una sustancia Hay un primer periodo Que se llama De habituación o tolerancia Que es para conseguir El mismo efecto Cada vez tomar más cantidad Entonces Si una persona Hoy toma Por decir El broma Sepam Desde el exotanil Tres comprimidos Y al año Está tomando seis Y después toma nueve Ese individuo Va camino de la adicción Si está en tratamiento Así se lo aceptó A la vicina Asesonamos Pero si está en tratamiento Psiquiátrico Cuando ve el psiquiatra Que hay que aumentar Cambia el medicamento O cambia la orientación Del tratamiento No produce Habituación o tolerancia Uno depende Sí Sí depende Pero El insulino dependiente El diabético Depende de la insulina Pero Esa dependencia Si deja de hacerse la insulina Se muere Yo hace 25 años Que tomo medicamentos Para la presión Yo dependo De ese medicamento Sí Si no lo tomo ¿Qué pasa? Reviento Me muero Entonces Ese tipo de dependencia Que es una necesidad Del organismo Para poder funcionar mejor Ahora lo que pasa Que como psicología Viene de Siche Y Siche es alma Parece que no tiene nada Que ver con el cuerpo Pero si nosotros Sabemos que si bien El detonante Es psicológico Lo que sostiene Una fobia Son los mecanismos Neuroquímicos Y neurofisiológicos Del organismo Y si nosotros Actuamos Neutralizando El efecto De esos Mediadores químicos Que producen la fobia El individuo Le quitamos la fobia Como si usamos Sustancias químicas Para que baje la presión Mientras él tome presión Mientras tome el medicamento No va a tener presión Entonces no se puede Condenar al psicofármaco Ni creer esa tontería Que muchos dicen Así Hay la pildorita De la felicidad Yo creo que ningún psiquiatra Es tan tonto Que cree que la pildorita Es de la felicidad No La pildorita es para síntomas Como si tuviera Una fiebre reumática Le daría el antirreumático Como si tiene una úlcera Le dan el antirreumático Si usted tiene Una fobia social Le dan antifóbicos O una ansiedad social Le dan ansiolíticos Es decir que es un medicamento Y esto viene De la ciencia médica No viene de la filosofía Como venía La antigua psicología Entonces hoy La integración De lo psicológico Con lo neurológico Con lo inmunológico Y con lo psiquiátrico Es lo que hace La nueva ciencia Que va a reemplazar A la psiquiatría Y a la psicología Y hasta la neurología Entonces ahí Van a ser aceptados Los psicofármacos Con medicamentos Tan dignos de confianza Como un antibiótico Hoy nadie le va a decir No, no tomes antibiótico Porque te puede producir diarrea Que las produce Bueno, si produce diarrea Ya veremos qué hacemos Pero si no fuera Por los antibióticos La expectativa de vida En vez de ser 75, 80 años Como es hoy en los países desarrollados Sería 40 años Como era hace un siglo Es decir Que yo soy un gran defensor Más Más que defensor De psicológico Me enchincho Cada vez que alguien Desde la ignorancia Habla mal De los psicofármacos El psicofármaco barato Del pueblo Es el alcohol Muchas personas Hay cuadros de ansiedad social Que mejoran con el alcohol Usted cuando va A un lugar de baile A un boliche Va a ver al lado de la barra Un montón de muchachos Que están con un vasito de gancia Y a veces se pasa O de un asperitivo cualquiera O alcohol Se pasan la noche Tratando de darse coraje Para animarse A acercarse a una chica Llegan a mamarse a veces Y no vencen Pero en general El alcohol Es un gran desinhibidor social Es decir Es un gran ansiolítico Lo que pasa es que Más son los daños Que los beneficios La relación costo-beneficio Es muy alta Un psicofármaco Que está muy estudiado Dónde actúa Qué contraindicaciones tiene Qué lesión puede producir Cuánto tiempo se puede usar Combinado con qué medicamento Sería una droga Por supuesto Extraña al organismo Pero regulada científicamente Como cualquier otra droga Extraña que usted introduce En el organismo La droga La comúnmente llamada droga Las ilícitas La cocaína También Es un gran desinhibidor La marihuana También Pero intoxica La marihuana La marihuana La marihuana La marihuana Gracias.